Ven a visitarme hoy aquí Quiero conocer más de ti Espíritu ve, Espíritu ve, Espíritu Santo Ven a visitarme hoy aquí Quiero conocer más de ti Espíritu ve, Espíritu ve, Espíritu Santo Espíritu ve, Espíritu ve, Espíritu Santo Yo quiero vivir algo nuevo Haz mi corazón arder de nuevo Haciendo todo miedo desaparecer Trayendo en mí un nuevo amanecer Ven a visitarme hoy aquí Quiero conocer más de ti Espíritu ve, Espíritu ve, Espíritu Santo Espíritu ve, Espíritu ve, Espíritu Santo Yo quiero vivir algo nuevo Oh, 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 oh Algo nuevo Haz mi corazón arder de nuevo Haciendo todo un miedo desaparecer Trayendo en mí un nuevo amanecer Haciendo todo un miedo desaparecer 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 Haciendo todo un miedo desaparecer